Hola a todas, bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. Yo soy Alejandra. El día de hoy les traigo una recomendación literaria que espero que sea la primera de muchas en este año. Una de mis promesas que me hice este año es tratar de recomendarles por acá en este canal más abiertamente los libros que estoy leyendo y que me están gustando mucho. El día de hoy, como pueden ver en la descripción, estoy hablando o hablaré sobre Tarantela de Abril Castillo Cabrera, un libro que leí recientemente y que me gustó mucho y tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Este libro, primero que nada, me llamó mucho la atención por la edición. La edición es una edición muy bellamente cuidada de Ediciones Antílope. Es este librito que está por aquí, que además está a doble color, entre grises, azules, blancos, una selección preciosa de la editorial. Pero además de eso, cuando ya empiezo a leer la historia, es una historia que me afecta como lectora y que además me parece muy interesante este juego de autoficción donde no sabes quién es la narradora o si sí es la narradora, es la escritora y es su vida. O sea que sí parten de un suceso real. Yo estuve en una presentación de este libro y pues parte del suceso real. Pero a partir de eso, la autora ficcionaliza cómo se relaciona en su vida diaria este evento importante del que parte el libro. Primero que nada, quiero contarles qué es Tarantella. Tarantella, yo tuve que googlearlo porque no sabía, es un baile que se hace al sur de Italia. Creo que nació en Nápoles particularmente. Ya que lo busqué en internet, me di cuenta que no es la primera vez que lo escucho. O sea, reconocí inmediatamente la música, pero no sabía de qué se trataba. Tarantella, al parecer, en estas ciudades donde se empezó a bailar, era un baile que se hacía en la Edad Media para supuestamente sacar el veneno de una araña europea, una tarántula, que es muy raro porque actualmente se sabe que la tarántula no tiene ningún veneno, pero la gente lo bailaba para sacar este, a través del sudor, del baile, no lo sé, pues este veneno que a muchos les ocasionaba locura. Entonces, esa es la Tarantella y a partir de eso ella confecciona la historia, ¿no? Como que esa es su inspiración, me parece un título muy atinado de la historia. Entonces, la historia parte de la muerte de uno de los tíos, de la narradora, que se llama Jano. Jano muere por envenenamiento de veneno de ratas y durante un tiempo permanece vivo, pero al final, bueno, pues tiene este accidente, digamos, que ustedes sabrán en la historia más adelante qué opinan. Y aparte de este evento, porque para la narradora era muy importante, aunque no lo vivió de cerca, era muy niña cuando sucede, pero siempre fue una cosa como tabú en la familia. Y a partir de eso, ella empieza a desarrollar como sus problemas, digamos, personales con su hermano y con su pareja amorosa, ¿no? Entonces, son estos tres personajes masculinos, Jano, la pareja amorosa y el hermano, que de alguna manera funcionan como ejes rectores para tratar de explicar el veneno familiar que la autora o la narradora está tratando de sacarse a través de un baile narrativo, le llamaría yo. Y esa es mi interpretación un poco porque siento que si la tarantela es como un baile que tú haces para sacarte este veneno, de alguna forma la narración de esta historia sirve como terapia de baile para sacar el veneno familiar que carga la narradora durante toda esta historia. Es una mezcla muy cercana, muy real. Creo que los asuntos familiares son un tema universal. Todo mundo tenemos una familia, ya sea biológica, ya sea seleccionada, ya sea otro tipo de familias que llegaron. Pero es inevitable que todos no tengan una familia, ¿saben? O sea, más bien tengan una familia. Siento que todos tenemos de alguna manera algo y es una... A veces, muchas veces no la elegimos. Y precisamente al no elegirla cargamos con los problemas y veneno que cargamos, ¿no? Como familia, ¿no? Que a veces lo tienen los padres, lo heredan a sus hijos y esos hijos a sus hijos y es un sinfín, ¿no? Es... Muchas novelas en la narrativa de todo, de hecho clásica, han hablado sobre la familia porque me parece que es un tema que a muchos nos interesa porque pues no podemos sacarnos de la cabeza muchas cosas. Y de eso se trata. El libro básicamente eso es. Es esta forma en que te sacas el veneno familiar a través de narrar situaciones muy personales, muy privadas, enfermedades mentales, problemas psicológicos que sigues cargando mucho tiempo después y que pueden nacer de un evento muy particular que en este caso la narradora recuerda perfectamente que es la muerte de Jano. Entonces, habla sobre la muerte, habla sobre el distanciamiento entre familias, entre parejas, habla sobre el desamor, la tristeza y pues todo eso englobado en un veneno general que podemos tener como personas en este mundo. Ah, hay un detalle que a mí me gustó mucho que quizás ya no pude comentar abiertamente por aquí que es que la autora es ilustradora, entonces hay momentos donde la página parece un lienzo en blanco donde ella juega mucho con la posición de las palabras y esto me parece un plus añadido a toda la historia que ella desarrolla en este libro. Les recomiendo esta lectura, los libros de Antílope los pueden conseguir a través de su página web, todos los links se los dejo en la caja de descripción. Además, algunos de sus libros están disponibles en Bookmade, ahorita me dieron de hecho un código otra vez que es Sputnik 2020, les voy a dejar igual la liga en la caja de descripción y les sugiero conseguir este libro lo más pronto posible para que lloren conmigo y comentemos en cualquiera de mis redes sociales, ya sea Instagram, Twitter o mi canal de Telegram qué opinan de Tarantela de Abril Castillo Cabrera. Y, ah, entonces se los recomiendo, esa es mi recomendación de la semana, espero tenerles una recomendación semanal siempre por acá y nos estamos viendo en un video próximamente. ¡Suscríbete! ¡Adiós!